¡Suscríbete al canal! 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 Vale, un tío la puedo reventar Bueno, voy contigo Nada tío Rubén, yo estoy muerto No lo sé Rubén, ven conmigo Que aquí tengo un mini para ti Si viene Tómatelo Tiene de deagle, creo Ah, necesito ese botiquín, Rubén Tienes que intentar cubrirme mientras me lo tomo Cubre, intenta cubrir, Rubén Todo es nuestro y está de metal Cubre, Rubén, cubre Esa pared que te la va a petar Eso Uf, menos mal La estás editando Me acaba de morir por la tormenta este tío Si, por la tormenta, es lo que llego Vale, vale No, su loot ha desaparecido Ahí había otra scar Si, estoy yendo Quería pillar su loot, pero no lo he encontrado Sabes que es lo gracioso Que solo iba uno aquí, le había reventado a todo el mundo Rubén, yo ya estoy Espera, no, ¿lo acabas de pillar? No, Rubén, voy y voy Va, Rubén Corre Móntate Ya, no lo sé No sé ni cómo hemos sobrevivido Ahí había otras car Pero no las hemos podido pillar Vale, a ver Mira que tengas todo recargado Y si no, recárgatelo Cámbiate de posición y recárgalo Hay gente ahí a la derecha En Nut Lake Vamos ya por ellos Ahí, ahí Me va a cambiar a más atrás Porque si no Me van a reventar Ah, que lo han petado Nada, me han reventado Mira mi vida ¿Puedes venir aquí conmigo? Vale, bueno Yo también me lo estoy tomando Esa penuenta es mía, vale Me la pillo ahora ¿Tienes minis? Que me ha reventado Un escopetazo, tío ¿Tienes muchos mats Por algún casual? Vale Pues estamos en las siete Aquí una fogata La podemos encender, Rubén Para que te cures Bueno, no Que ahí Hay manzanas Mejor píratelas No manzanas Te ha disparado un tío de dices A Rubén Tengo una gueta Vale Vamos hacia aquí, Rubén Que aquí podemos lootear Por eso, por eso Minis estarían todo bien Otro botiquín, Rubén Píatelo Vale, pues píalo Mira por aquí A ver si encontro más cofres ¿Vale? Te aviso si veo a alguien Quitamos asquerosamente escudo No, yo ahora voy A ver, tío No sé No voy genial Pero no voy tan mal ahora Tras picar Al otro cofre No, no ha tocado nada, tío Vale Hay gente aquí arriba En una montaña Vale Otro sorbete, Rubén Tómatelo No, sí, sí Pero tómate tú El tuyo, Diego A ver En la montaña Hay una montaña arriba No sé si la ves Podemos intentar subir Con la grieta Y pillamos high ground Además hay gente ahí Ah, no Hay un tío abajo Tengo aquí a gente, Rubén Uno le da dos de 70 Está como mucha 30 de vida, Rubén Vale, uno muerto Viene la tormenta, Rubén Vámonos Vámonos, vámonos No, no Andando, andando Vale, la uso Ya, ya lo sé Bueno, da igual Nos hemos cargado a ese tío Vale, veo al team ¿Lo ves? Está ahí abajo Hay gente Hay otro tío, eh Puedo pillar las vendas Las pillo Hay una Bueno, no me pillo la medida Le he dado 19 solo Pero bueno Eh, hola Ah, hay otro tío más abajo Me ha reventado ¿Me das el botiquín? A lo mejor Va, Rubén Tiro un cohete Spamea, ¿vale? Nada más tirarlo Vale El tío que está subiendo Le he reventado El tío que estaba subiendo Le he reventado Vale, otro está reventadísimo O sea que no te preocupes, Rubén Y se ha caído Me va a curar Cúrate, Rubén Bueno, no, no Que tú Yo me curo Tranquilo, Rubén El otro le está reventadísimo El otro Buena, tío ¿La has rematado? ¿La has matado? Ah, vale Vale, ya voy Paso a este tío Porque no le veo Ah, ya le veo Le he dado 35 Le he dado todo 35 Está reventado Ostras No se ve La había reventado antes Se ha debido curar Se ha tomado un chujo O algo así Eh, Rubén Necesito yo Los miris Acabo de pillar 6 De este tío Rubén, la tormenta Eh, está muy cerca Te intento romper, ¿vale? No, si tengo 6, Rubén Acabo de pillar 6 Ve tú si quieres Si puede Ahora te doy Vamos a llegar un poco Ah, sí, ya estamos en el círculo Vale Hay un erdo para la derecha Voy a por él, ¿vale? Vale Es que nos merecemos Muchísimas más kills Tío, en verdad Yo es que he hecho Y luego mira el daño Que he hecho, tío Yo le he quitado Dos de 35 Antes de que tú Nah, si es que Le he dado yo dos de Le he dado dos de Dos de Dos de scar Antes de que tú ¿Sabes? Y antes la había reventado La había dado La había dado Creo que eran Dos headshots No, un headshot Y dos tiros normales De scar O sea, es un headshot Y dos tiros Debe a tener un chujo Seguro No tendrás una fogata O Ah, están aquí, Rubén Los tíos Le he dado 32 a 1 Bueno He fallado muchísimas Le he dado Le he dado dos de 35 Rubén Le he reventado Pillo high ground Ostras Va a disparar Lo otro desde detrás Ostras Casi me mando Me tiran El otro he reventado Lo he reventado Eh, hola No, tío Tengo minis Los he soltado No sé hacia dónde se han ido Se han bajado por ahí Se han caído Pero que da igual Que nos teníamos que ir Rubén Me ha tirado Me ha tirado No, no Bueno No Rubén No puedo No creo que pueda reírte Ya Vale Me ha tocado un sorbete Es lo bueno Tengo muchísimo metal Es lo bueno Ah, que me tengo que ir Hacia él No No idea No No ha subido Al árbol Ostras No Eh, hola Estoy agachado No Cúbrete Le he dado ¿Cómo? Que falso No 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 Si es que Si es que tío Mira quiero ver el daño Cuanto daño me habré hecho Daño a jugadores 1154 1154 Y solo 3 kills Yo no entiendo Pero bueno tío